Música 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 Libes 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 Si hay alguien que sea libre, que levante su pulmón, levante su bandera, levante una gota, levante el celular, pero que diga hoy que la sangre ha valido la pena en la cruz del Calvario. Una vez más, las cadenas fueron rotas. Es, y hoy, que es tu sangre, que velante su posible, que excés sabía. ¡Allá arriba, grítelo! Y si se vive, fue el pelo de la libertad, y si se vive, fue el pelo de la muerte, y si se vive, fue el pelo de la muerte, y enseñarle la libertad, me lo sabía arriba. Hay alguien que fue la luna, o el fin de enseñarle la libertad. ¡Aleluya! Y así es que los bentecostales adoran a Jehová. ¿Ustedes creen que no se escuche esta República Dominica? ¡Gracias!